Justo ahora que encontré a mi hijo La familia se desarma La chara tenía una cara Pero a mí que en cualquier momento le va a dar algo A menos que haga que Jimmy Cambie de opinión Y no suba a ese avión Listo Yo creo que no me olvido de nada Y si me falta algo me lo compro allá Ni que estuviera yendo adónde Sobrino, ¿se puede? Claro, tío, adelante ¿Pasa algo? Sí, Jimmy Necesitamos pedirte un favor Ya, ¿de qué se trata? Necesitamos que le lleves esto a un amigo ¿Qué es esto? Un encargo para un amigo Para el gordo Bonifaz Lo necesito urgente ¿Qué hay en el paquete, tío? Son unas medicinas que le está enviando el gordo Bonifaz a su hijo ¿No era para el gordo Bonifaz? ¿Ah? Es que al hijo del gordo Bonifaz también le decimos gordo Ah, pero eso es un poco confuso Gordo, gordito, así lo conocemos ¿Y por qué su hijo no compra las medicinas en España? Ah, es que en Europa son bien difíciles de conseguir Están escasas, ¿no? Por eso se las envían desde acá Es que es medicina natural Sí, medicina natural Medicina natural Ya, ¿pero qué es? Ah, este... Bueno, no recuerdo qué cosa dijo que era ¿Tú te acuerdas? Ah Eh, sí Dijo que era algo para aliviar el dolor, sí ¿Algo así como llantén? Llantén Exactamente, llantén Llantén Sí, es por eso que es recomendable que lo lleves en tu equipaje de mano Para que no tengas que estar abriendo tu maleta grande en el aeropuerto Exactamente Y ¿sabes qué es lo mejor de todo, sobrino? Que el gordo Bonifaz te va a regalar 500 euros de propina por hacerle el favorcito ¿500 euros tanto? Es que bien generoso el gordo, ¿no? Entonces voy a cuidar de este paquete como si fuera oro Muchas gracias por hacernos el favor, Jimmy Sí, te vamos a echar de menos, sobrino Gracias, tío Sí, te vamos a extrañar, Jimmy Sí Yo también, ustedes Dale, dale Sí, sí Gracias Guau Bueno 500 euros me van a caer como una niña al dedo en España ¡Olé! A ver Acaba Me siento un poco mal Es por una buena causa, compadre Si la charra se nos pone depre Sí, pues, ¿qué sería de nosotros, no? Sí, lo sé, lo sé Personal de limpieza, acercarse al game 18 Parece que todo el mundo viaja a España hoy Sí, la cola está demorando Te dije, debimos salir antes para evitarnos todo esto Ya, mi amor No podemos hacer nada No se puede viajar en el tiempo, ¿no? Hay que esperar Sí, tienes razón Paciencia y buen humor ¿Y cómo te sientes? ¿Nerviosa? Creo que lo que siento no son nervios Sino emoción Me entusiasma la idea de Iniciar un nuevo video contigo en España, mi amor A mí también Me voy a sentir mucho más segura saber que vamos a estar juntos A ver, te sigo Ya falta poco Sí Parte, ya más ¿Quién es? Es mi tío Pepe No pasa nada Aló, tío Aló, sobrino Escúchame, ¿ya estás en el aeropuerto? Sí, sí Estoy en la cola a punto de dejar mis maletas y hacer el check-in ¿Por qué? ¿Tienes tu maleta de mano contigo? Sí, claro, tío Y no te preocupes, ¿ah? Lo voy a cuidar muy bien Ahora que tengo el paquete Mejor de tu amigo Ese es el problema, sobrino Acabamos de enterrarnos a qué se dedica el gordo Bonifaz Aquí te paso contito para que te explique Eh, Jimmy Escúchame con atención, ¿ya? Eh, acabamos de descubrir que el gordo Bonifaz Se dedica a enviar sustancias ilícitas al extranjero Y sospechamos que el paquetito que te dimos Eh, podría contener algo ilegal Eh, ya fue, no No jueguen así No hay broma, sobrino Tienes que deshacerte ese paquete Busca la manera caliente de sacarlo de tu mochila Y tirarlo a la basura Eso sí, no te pongas nervioso y actúe con normalidad Sí, y cuidado con las cámaras de seguridad Y con los perros que lo huelen todo, ¿ah? Eh, nos avisa cualquier cosa Y reza mucho Eh, eh, listo Cambio afuera Lo hicimos, papá Ahora solo falta que los nervios lo traicionan ¿Pasa algo? No pasa Jimmy, ¿qué pasa? El pa-papá ¿Qué pa-papá, Jimmy? No te entiendo El pa-pa-pa-paquete ¿Paquete? ¿Qué? Jimmy, ¿estás bien? ¿Estás pálido? Tengo que ir al baño, mi amor Pero ya se va a sacar el counter Después vas adentro Me muero ganas Sí No te demores Sí Calma, calma Está relajado No pasa nada No pasa nada Tranquilo A ver, mira el pajarito Antes de la llegada de su vuelo 5233 Procedente de fallar Me parece que esa cámara me está siguiendo ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Jimmy? Desde que recibió la llamada de sus tíos Está rarísimo Buenas tardes ¿Me permite su pasaporte y tarjeta de embarque? ¿Mi qué? ¿Su pasaporte y tarjeta de embarque? Sí, sí, claro ¿A dónde viaja? A ¿Quién, yo? No, su maleta ¿Dónde estoy? A España ¿Viaja solo? No, no Con mi maleta Y con mi enamorada ¿Tiene equipaje en bodega? Sí, claro Seguí en el counter Sígame, por favor Señorita, buenas tardes Buenas tardes ¿Usted viaja con el hobby? Sí Nos vamos juntos a España Acompáñenme con su respectiva maleta, por favor Por aquí Disculpe ¿Pasó algo? Lo que pasa es que ya nos toca hacer el check-in No solamente tenemos que hacerle un registro a su equipaje Por aquí, por favor Por aquí Por aquí, por favor Señor Por favor, ¿nos puede explicar por qué nos han traído acá? Señorita Señorita ¿Puede colocar su maleta y bolso sobre la mesa? Esto es el colmo Nos tratan como si fuéramos burrias Yo solo soy un estudio, señor Voy a abrir su maleta Ahí está Ey, ey No quiero ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ah, esto es el toque Creo que Creo que me ha dado agua A ver, tranquila No te hagas nada Relájate No te pongas nervioso No, no, no No tiene nada, ¿no? No, ya está Ya está bien No, no, no No, no